¿Qué tal espectáculo? ¿Qué tal mañana de mañana esta bonita tarde? Señoras y señores, amigos de todo el Perú, bienvenidos a este gran concierto en vivo. Aquí están, Aline, Nuria, y los escuadres en el burrude, y la mano arriba, y los brazos arriba, y las manos arriba. Vamos a cantar y vamos a bailar. Ahora sí, como cantamos Perú. Díselo. Como te ríes, como te burras, la gente me triste ya para nada. Escúchalo. Señalando chicas. Como te ríes, como te burras, la gente me triste ya para nada. Vamos a ir. En este mundo. Ya ahora. Hasta prefieres que yo me vaya. Así. Hasta prefieres que yo me muera. Bueno, llegado. Qué malo es. Unita más, unita más. Hasta prefieres que yo me vaya. ¿Cómo dice? Hasta prefieres que yo me muera. Ya ahora. Qué malo es. Y la manita se arriba, todos, todos. ¿Cómo te ríes? ¿Cómo te burlas? De mi sufrimiento de amor. Que no llores, anime. Que no sufras. Ahí está la gente bonita que te quiere. Solteras. Arriba. Solteros. Arriba. Solteras. Arriba. ¿Dónde está la mancha pasareira? A ver. Mis amigos de Puno. La gente bonita y bruyanga. Mis amigos de Asangaro. Ahora. ¿Cómo te ríes? ¿Cómo te burlas? ¿Cómo cantamos? ¿Cómo te ríes? ¿Cómo te burlas? ¿Cómo te ríes? ¿Cómo te ríes? ¿Cómo te burlas? Hasta prefieres que yo me vaya. ¿Qué pasó, corazón? Hasta prefieres que yo me muera. ¿Por ahí? Qué malo es. Unita más, unita más. Hasta prefieres que yo me vaya. ¡Ese escucha! Hasta prefieres que yo me muera. ¿Y ahora? Qué malo es. Arriba las manos, arriba los brazos. Ahí. ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre, señores? ¡En este bonito concierto! Ahora. Vamos a bailar y gozar. ¡Sube las manos arriba! ¡Levante las manos arriba! ¡Ay! ¡Sube las manos arriba! ¡Eso! ¡Levante las manos arriba! ¡Eso sí! ¡Este pasito! ¡Redondito! ¡Muavecito! En todas partes saldrás mi viento. ¿Cómo dice? ¡Que mi cariño no te merece! ¡Escuchalo! ¡Qué malo es! ¡Unita más, unita más! En todas partes saldrás mi viento. ¡Ahí! ¡Que mi cariño no te merece! ¡Por ese lado! ¡Qué malo es! ¡Para mis amigos de Estudios! ¡Adiós! ¡Adiós, Andrade! ¡Sanido y luces! ¡San, san, zapateamito! ¡San, san, zapateamito! ¡Está bonita chicas a ver! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Dale una vueltecita! ¡Dale otra vueltecita! ¡Dale una vueltecita! ¡En el escenario está! ¡Alina Nuria! ¡Y los sensuales! ¡Desde el Fort Rudy! ¡Lo bailas tú, lo bailo yo! ¡Lo bailas tú, lo bailo yo! ¡Pero dale suavecito, suavecito! ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Señoras y señores! ¡Amigos en toda Sudamérica! ¡Aquí está! ¡Alina Nuria! ¡Aquí está! ¡Y los sensuales del Fort Rudy! ¡Ahora! ¡Lo vamos a cantar! ¡Dos, dos, tres! ¡Borracho! ¡Borracha! ¡Borracho! ¡Aquí está! ¡Borracha! ¡¿Cómo?! ¡Porque acabas tu vida! ¡Borracho! ¡Donde estaba borrachito! ¡Borracho! ¡Aquí está! ¡Borracha! ¡Arriba la botella! ¡Porque tomas tanto! ¡Chao ahora! ¡Aquí está! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Borracha! ¡Borracha! ¡Toda la vida lo mismo! ¡Y estoy cansada de ti! ¡Que no llores! ¡Que no sufres, Nuria! ¡Mejor vamos a bailar y gozar! ¡Esta cintura! ¡Esta cadera! ¡Esta cintura! ¡Esta cadera! ¡Ahora sí nos cantamos todos, todos! ¡Borracho! 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 ¡Será! ¡Ahora sí nos borrachito! ¡Salud! ¡Sala chica, Salud! ¡Porque acabas de mirar! ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Ahora sí nos borrachito! ¡¿Cómo?! ¡Porque tomas tanto! ¡HHHH! ¡Ahora sí nos borrachito! ¡Ahora sí te abrachito! ¡ completely! ¡Sala chicas! ¡Salud! ¡Sala chica, saluda! ¡Salud! ¡Salud! ¡Te lo pido por favor! ¡Ya no tomes tanto! ¡Cantemos! Tus hijos te esperan, vuelve a tu casa Te lo pido por favor, ya no lo ves tan Tus hijos te esperan, vuelve a tu casa ¡Súbalo mando! ¡Súbalo mando! ¡Súbalo mando! ¡Arriba! ¡Aline! 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 ¡Guria! ¡Y los sensuales para ti! ¡Van a bailar, van a gozar, van a vacinar! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Dale con la puntita! ¡Dale con que estamos! ¡Ahora! ¡Esa vuelta es la vuelta! ¡Dale! ¡Esa vuelta es la vuelta! ¡Vamos! ¡Esa vuelta es la vuelta! ¡Arriba los venitos, arriba los bracitos, señores! ¡Fuerte los aplausos!